La madre ha sacado la cara por su hija, después de todos los ataques que ha sufrido por parte de su hermano Ángel. La situación de Sofía Cristo empieza a ser bastante delicada después de todo lo que ha dicho su hermano sobre ella. Ángel Cristo concedió una entrevista bastante extensa en The Viernes, en la que llegó a decir que teme que su hermana tenga una recaída fruto de la vida que lleva, pues asegura que no puede seguir teniendo trabajo en la noche y no recaer en las adiciones que ya ha superado, así como tacharla de violenta. Todo esto está suponiendo un gran pesar para Sofía Cristo, que se está viniendo y se está viendo en el límite por todo lo que está teniendo que escuchar de su hermano. Bárbara Rey está a su lado de manera condicional y no solo ha compartido una bonita fotografía junto a su hija, sino que también ha sacado la cara por ella en unas declaraciones de tardear. Yo no voy a hablar nada en absoluto porque no tengo nada que decir. Ahora apoyar a mi hija a muerte. Apoyar a mi hija siempre, siempre, porque es un ser extraordinario y no se trata de una preferencia, se trata de lo que es. Es un ser maravilloso, una gran persona y lo está pasando muy mal y está sufriendo mucho. Y yo estoy ahí para lo que haga falta. Por supuesto que voy a mantener la demanda, pero no voy a hablar más del tema. Estoy bien, me has visto entrar y salir varias veces en la clínica, pero estoy bien, tirando siempre hay una luz. Concluía el artista. Momentos complicados. Por lo que parece, la situación no está siendo nada fácil para la madre e hija, que se han unido más que nunca ante los ataques que están recibiendo por parte de Ángel Cristo Jr. Marisa Martín Blázquez ha asegurado en tardear que la situación de Sofía Cristo es bastante crítica. Me cuentan que Sofía está pasando por un momento realmente crítico y duro. Me hablan de un momento delicado porque son cosas que a una persona que ha vivido lo que ha vivido, que ha luchado como ha luchado para salir de la porquería en la que estaba y que además está ayudando a mucha a hacerlo, estos ataques son innecesarios, explicaba la colaboradora. Sin duda, son momentos duros para la familia y todavía podría ir a peor, pues en algún momento llegará la sonada demanda. Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.